Hace tres meses, el 18 de junio, se cumplieron 100 años del restablecimiento de la República, del evento simbólico del restablecimiento de la República y de la consolidación de la soberanía. ¿Cuál es el evento simbólico? El evento simbólico es el fusilamiento del archiduque Maximiliano y de sus amigos Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, que en aquel tiempo estaba a un lado de la ciudad de Querétaro, hoy completamente absorbido por la mancha urbana. Y en esa ceremonia, perdón, en esa efeméride, en esos 100 años, el gobierno de la República hizo nada o punto menos. Yo lo único que vi que corrió en redes sociales, en anuncios, fue la convocatoria de un montón de ratas de sacristía y de gente de la que vamos a hablar ahorita, a una misa solemne por los 100 años del descanso del alma de su majestad imperial, Fernando Maximiliano I de México. Y eso fue todo lo que ocurrió, la misa en conmemoración del martirio de su majestad imperial. En respuesta sacamos algunos artículos y como sigue la respuesta, siguen siendo 100 años de lo que para mí es la consolidación de la República y de la soberanía, lanzamos esta por vocación. ¿Maximiliano qué? La opulencia, el fasto, lo dilapidado que era el gesto, el oropel frente a la humildad, a la terrible, tremenda humildad republicana. Pero el paso del tiempo va deslavando y hoy las niñas y los niños corren a ver la carroza de Maximiliano porque han recibido una educación donde ha influido demasiado Walt Disney y demasiado poco el liberalismo republicano mexicano. Y entonces van a ver la carrozota y entonces hay que echarse un pinche mitin. A ver niños, no sean pendejos, por favor, observen bien qué es la… y explicar la historia de la carreta y del que la condujo en Monterrey y de dónde iba a sitiar sentado Juárez y quién iba sentado enfrente y qué significaba. En este debate histórico curioso que como registra notablemente Patricia, yo no tenía los datos que ella maneja, parece sorprendente, se producen dos fenómenos interesantes. El primero y más obvio es que a raíz de la salida de Patria me he visto obligado a estar en 30 debates, presentaciones, etcétera. Y en las librerías hay una competencia concurrente. Al lado de las pilas de Patria hay biografías de Maximiliano, no una, varias. Y de Porfirio, que ese es el otro de los regresos malignos. Y de Carlota. Registré que hay a la venta en México, se las puedes encontrar, 42 biografías de Carlota. Y sólo hay dos pequeños folletos sobre Margarita Massa. Uno de ellos, por cierto, escrito por Patricia y agotados un montón de tiempo, prácticamente inencontrable, que tendríamos que volver a poner sobre la mesa. En este rejuego, 42 biografías de Carlota, destino trágico, pobrecita, bla, 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 romántica. Tenisero. No, ya a veces cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Los de la primera fila pisan con gusto mis cigarros. Era un elemento sorprendente, hay una guerra en la construcción del México moderno, contemporáneo, respecto a de dónde venimos, y quiénes somos y quiénes queremos ser. La otra elemento potentemente discordante es la historia de los retratos que aparecen y desaparecen de Juárez. Están inventariados, cada secretaría tiene uno, dice SH 32227, son todos iguales, fueron pintados en la época, curiosamente, del renacer juarista, en términos de simbología, que corresponde al alemanismo. Piense qué paradoja, el presidente más ladrón de este país, el padre de los 40 ladrones de Alibaba, restituyó en términos de apariencia simbólica la presencia de los retratos de Juárez en la cabecera, no, a espaldas de los despachos de los ministros. Tenía una lógica, alemán vivo como pocos, mandaba un mensaje muy claro, que se acabó la época de los generales, viene la época de los licenciados. Y el paradigma de los licenciados era el licenciado Benito Juárez, que podrá ser muy indio y muy zapoteca, pero él al licenciado. Entonces, estos retratos han ido entrando y saliendo de los despachos, según el talante conservador de los ministros, el foxismo los mandó a retirar, fueron todos a dar a los pasillos del despacho de Krill en aquella época, en la Secretaría de Gobernación, vuelven con una variante, que es, si ustedes los ven cuidadosamente, yo creo que pocos de ustedes tendrán acceso al despacho de un ministro, pero cuando lo tengan, obsérvenlos, y compárenlos con las fotos anteriores, el Juárez de esos retratos ha enverdecido, ha perdido el color oliváceo moreno zapoteca y se está volviendo verdoso, como Hulk. Preguntada una compañera que trabaja en el INA, en restauración, me dijo, no Paco, tú siempre con metafísica literaria, etcétera, se llama degradación de pigmentos, quiere decir que el sol, el tiempo, va degradando los pigmentos y va construyendo este Juárez verdoso que está en la parte de atrás, y yo decía, ni madre, ni madre, eso es ciencia abstracta, Juárez está así de ver lo que hacen los que están sentados al enfrente, cómo meten la mano en el pinche cajón, cómo ordenan asesinar estudiantes en Ayotzinapa, cómo es simplemente la reacción natural de Juárez que va enverdeciendo ante el uso del poder, que lo diferencia de una manera tan brutal respecto al que hoy se ejerce. Este debate simbólico adquiere una fuerza verdaderamente notable y entonces obligaba a preguntar, y bueno, ¿quién es Maximiliano? ¿qué papel juega? sobre todo, ¿qué papel juega? ¿cuáles son las fuerzas que lo sustentan, lo medio sustentan, lo abandonan, y qué está confrontándose a Maximiliano? No es un debate menor, porque Maximiliano resulta un personaje complejo, no es un títere simple de una aventura imperialista, no es el hombre del clero que los perdedores de la guerra de reforma llaman para que lo salve, Maximiliano es otra cosa colocado en una situación histórica que lo convierte en otra cosa, para tratar de dilucidar esto, hemos hecho esta mesa redonda. Bueno, Maximiliano podrá ser lo que sea, podrá ser ese personaje complejo, con múltiples intenciones, muy interesante, del que habla Paco, pero en términos históricos, para mí también es fundamentalmente dos cosas, más allá de si discutimos sus proyectos de política social, que eran agua de borrajas, su idea de México, fundada básicamente en dos libros, en el de Alexander von Humboldt y el del padre Clavijero, su desconocimiento total de la realidad mexicana, sus inconsecuencias, más allá de eso, Maximiliano en sí no es nadie en México sin el apoyo de las bayonetas francesas. Maximiliano llega impuesto por una intervención extranjera, una intervención extranjera con unos propósitos muy precisos, las instrucciones que dan Napoleón III a sus agentes en México, primero el general Elías Fori, luego el general Aquiles Bacén y su ministro, su embajador Dubois de Saligny, son muy precisas, son transparentes, no hay ni siquiera que interpretarlas, las instrucciones que les da y que se hacen públicas posteriormente, dicen con todas sus letras que lo que pretende Francia al apostarle a la aventura de México unos cuantos millones de francos y 50 o 60 mil soldados, son hacer de México una semicolonia, un protectorado francés, en el momento en el que están naciendo los imperios de la era clásica del imperialismo, que México sea el punto de partida del imperio francés en América, no como parte integral del imperio, sino como protectorado y punta de lanza para las colonias antillanas, las colonias que iban a quedar en Sudamérica y la expansión de los mercados franceses y del imperio francés al continente americano. Y para eso el imperio francés, además de hacer su juego en México, está haciendo otros juegos, por ejemplo, la alianza de facto a través de Maximiliano con los confederados en la guerra civil norteamericana. No hay duda de eso y no hay duda tampoco para mí de que se trata de un protectorado francés y que sea lo que sea Maximiliano, no es nadie sin las bayonetas francesas, que hay que hacer cuentas del momento en que se retira el último soldado francés, que no se va por la buena voluntad ni por la presión de los Estados Unidos, se va porque, como quedará demostrado en el tomo 3 de Patria, les ganamos la guerra, cómo les duele a los neoimperiales y a los neomochos esto que les acabo de decir y que lo voy a decir 20 veces a lo largo de lo que queda de hoy, les ganamos la guerra en el campo de batalla, no pueden aceptarlo, pero Paco lo va a demostrar en el tomo 3, yo ya leí el borrador, así que, no es que suponga que lo va a decir Paco, es que ya lo leí yo, les ganamos la guerra, si dije que le voy a decir 20, apenas llevo 4, los echamos a los franceses, les ganamos la guerra, los echamos, y de que se fue el último soldado francés, a que Maximiliano quedó sitiado en Querétaro con 15 mil hombres y su imperio quedó reducido a tres ciudades y el camino entre ellas con trabajos, con muchos trabajos, pasaron dos meses, qué más prueba de que no lo sostenía nada, de que su pequeño partido era eso, una facción absolutamente minoritaria, dos meses después queda sitiado Maximiliano, cinco meses después, cuatro meses después cae preso, cinco meses después es ejecutado, entonces, más allá de qué fue personalmente Maximiliano, de qué se proponía, de qué quería, para la realidad mexicana no es otra cosa que una imposición de un imperio extranjero sostenido en 40 mil bayonetas extranjeras que en cuanto se van es como soplarle, se cae. Bueno, claro, ¿ataco a quién? A Pedro, ¿no? Bueno, entonces, no haré precisiones que podía yo hacer varias, pero bueno, ya no me sigo con las precisiones, simplemente les voy a decir que el proyecto monárquico en México y creo que en este sentido para entender la trascendencia que tuvo el triunfo de la república, es importante saber la fuerza que tuvo la monarquía en México, porque sí tuvo fuerza. El proyecto monárquico en México surge desde la propia insurgencia, así como el republicano, Hidalgo y Morelos están por el republicano, pero por la monarquía está Ignacio López Rayón, que sus elementos constitucionales todavía menciona que hay que conservar la soberanía de Fernando VII, la misma idea va a tener desde luego Allende, que me faltó decirles, hay una carta donde le insiste a Hidalgo que hay que usar a Fernando VII para que no se alarmen todas las clases altas y se asusten por la revolución y desde luego Hidalgo no está de acuerdo y en Guadalajara lo primero que hace es lo que hizo Fox con Juárez, lo primero que hace es sacar la pintura de Fernando VII del palacio de gobierno que se llamará ya no el Palacio Real, sino el Palacio Nacional, el primer Palacio Nacional estuvo en Guadalajara donde estableció Hidalgo su gobierno, pero después pues viene Iturbide, obviamente primero piensa traer un movimiento contrarrevolucionario para evitar que se establezca la constitución liberal de Cádiz que había sido reformada porque la primera muy liberal, muy liberal, pero conservaba la Inquisición y la segunda y a la reformada de 1820 suprimió la Inquisición pero conservó la esclavitud nada menos. Entonces, esta idea de que la monarquía era el mejor sistema de gobierno para México subsistió a pesar de que fue liquidado Iturbide y que su imperio no duró ni un año. y cada crisis de la República resurgía. Desde 1840 un yucateco federalista que se volvió la cabeza de la comisión que ofreció el trono a Maximiliano en Miramar, José María Gutiérrez de Estrada, escribió una carta que tuvo el valor, hay que reconocérselo, el valor civil de decir yo creo que la República no está dando estabilidad política al país, ni la federalista ni la centralista, entonces, creo que debe de ser un gobierno monarquio. Y se va congruente con estas ideas a Europa a tocar puertas, primero tocó la de España, pero España no tenía las posibilidades ni políticas ni económicas de lanzarse a una aventura de esta naturaleza, después del ridículo que hicieron en el intento de reconquista en 1829. Entonces, pues se les ocurrió ir a tocar las puertas de un autócrata, ciertamente, Napoleón III, pero un autócrata liberal que quería controlar también a la iglesia y que busca a otro liberal dúctil, como es la palabra que utiliza en una de sus cartas, o sea, que lo podía manejar, y tan lo podía manejar que primero hay una carta, cuando Maximiliano conoce a Napoleón, va a ver si Napoleón no va a intervenir en Italia a favor de la unidad italiana y en contra de los austriacos, y la primera carta Maximiliano dice que Napoleón es un bufón de circo, porque es un advenedizo, él es un Habsburgo, y después Napoleón lo envuelve y acaba convencidísimo de que no va a intervenir Francia a favor de la unidad italiana en contra de la dominación austriaca, cosa que sucede inmediatamente en la guerra del Piamonte y Napoleón tenía un proyecto de imperio mundial, ese epíteto que le puso Víctor Hugo de Napoleón Le Petit, el pequeño, le molestaba sobremanera y lo que quería demostrar es que era más grande que su tío, porque su tío por ejemplo no pudo poner en práctica la propuesta de Maurice de Tallerán que fue su canciller, de que había que poner en América un dique a Estados Unidos, una monarquía subsidiaria de Francia que detuviera el avance de Estados Unidos que amenazaba con apoderarse de todo el continente y evitar la hegemonía francesa. Pero bueno, vinieron las coaliciones, cayó Napoleón, no lo pudo hacer, la idea, la alienta Luis Felipe de Orleans con el bombardeo a Veracruz en 1838, pero no pasa de ahí y Napoleón III la retoma y entonces sí quiere poner un dique a Estados Unidos aquí en México y resulta que la monarquía, la idea de monarquía cobra muchísima fuerza después de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México donde le quitó más de la mitad de su territorio y ahí Lucas Alamán, por ejemplo, empieza a escribir en el Universal que la solución era la monarquía, que no había otra forma de enfrentar a Estados Unidos que aliarse con Europa. Entonces, la monarquía sí tuvo fuerza, esto es muy importante porque si decimos que no tenía, pues entonces también la victoria no es tan importante, no, la victoria fue muy importante porque en efecto Napoleón III era el árbitro de la política europea, el ejército que fue derrotado en Puebla el 5 de mayo era un ejército invicto y no algunos neoconservadores nostálgicos de la monarquía y del imperio que dicen que es que llovió mucho y entonces por eso ya los franceses se resbalaban, entonces ya imagínense los franceses acostumbrados a la nieve. Pero bueno, era un ejército invicto y después en efecto se van no por Estados Unidos, se van porque se le echa a perder todo su calendario a Napoleón que esperaba tener consolidado el gobierno antes de que acabara la guerra de secesión en Estados Unidos y esto no lo puede hacer por la república y la monarquía tuvo una fuerza muy importante que hay que mencionar, el apoyo de la iglesia hegemónica del país, de la iglesia católica. Directamente Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, el obispo de Puebla que primero había financiado el levantamiento de Aro y Tamariz en contra del gobierno emanado de la revolución de Ayutla, bueno, pues este mismo señor está personalmente en Miramar, va con Pío Nono, en fin, él arma todo realmente el hombre fuerte de la iglesia que fue nombrado arzobispo fue Labastida y Labastida apoyó a la monarquía, pero, pero, después de la ocupación francesa en la que el ejército viola todos los derechos violables como todo ejército de ocupación, la gente que originalmente había recibido con flores a los franceses, ¿por qué? porque había repiques de campanas, tedeums, porque venían a salvar supuestamente la religión católica perseguida por Juárez, bueno, pues ese mismo pueblo es el que se une a las guerrillas republicanas, se forman los grupos de chinajos y ellos son los que le dan el triunfo a la república. resulta apasionante porque hasta estos momentos el debate histórico no ha sido menor, ha sido mayor, se han presentado variantes que oscurecen el panorama, quizá la variante más importante es, bueno, maximiliano liberal, más liberal incluso que Juárez y uno dice, bueno, coloquémoslos en el escenario y démosle el papel que juegan en la escena, ¿no? La segunda variante, son los conservadores los que traen a maximiliano, Patricia la deshace con una frase terrible diciendo no hay nada de eso, es una falacia en uno de sus libros, es un artilugio absolutamente cocinado por Napoleón y su esposa, el que arma la conspiración para traer una monarquía a México. Variantes, el ejército francés no perdió ninguna batalla después de la victoria del 5 de mayo, todas las demás batallas importantes que se libraron las ganaron, por lo tanto, ¿dónde está el ejército republicano que tanto se habla? Tuvieron que salirse por la presión norteamericana, identifican cuatro o cinco momentos de presión sobre los austeacos, sobre los propios franceses. Otra variante, no encontraron lo que buscaban y la pregunta es qué buscaban, leyendo un montón de documentación se descubre que hay varias cosas en la operación napoleónica de venir a México, la obvia, Patricia la señala, es crear un estado tapón entre Estados Unidos y el resto de América, este estado tapón bajo formas, como decía Pedro, de protectorado, de íntimo aliado, de socio en el proyecto, crearía una cese de la influencia norteamericana sobre el resto de la América española y permitiría. La segunda, parece obvio que hay un interés comercial para la captación de los textiles del algodón del sur de Estados Unidos en México que abastece la industria francesa. Otra más, la locura de los franceses con Sonora, es increíble, pero hay investigaciones, enviados especiales, cartas, ingenieros, que le hablan de las maravillas de las minas de Sonora, vaya a saber cuáles pinches minas, pero hay toda una construcción mítica que maneja Napoleón, que maneja Basen, el verdadero virrey de la intervención respecto a las minas de Sonora, incluso la operación Sinaloa de los franceses que les va a tener unos costos terribles y luego en Sonora obedece a la necesidad de llegar a Sonora y apoderarse de las famosas minas. Tercero, el gasto económico, vinieron a cobrar una deuda de 18 o 15 millones de pesos y gastaron 400, tener un ejército a la distancia de Francia a México era carísimo, 32 días, 45 días de transporte por mar, cientos de barcos haciendo el viaje, relevar a las tropas, las enfermedades tropicales que diezman de una manera tremenda a los soldados franceses, incluidos a los soldados coloniales que traen de Sudán, de Egipto, de las antillas francesas, el costo. Y tercero, la emergencia de Prusia como un factor imperial, rival en Europa, más bien cuarto. Hay muchas cosas, pero el fundamental, el fundamental es que no pudieron derrotar a la Chinaca. La Chinaca es un fenómeno absolutamente mexicano, que es lo que no se hizo en el 47, en el 47 se pudo haber resistido en guerra de guerrillas y no firmar la paz con los gringos. Y a ver si es cierto, a ver si es cierto, que mantienen una línea de operaciones vía Veracruz o vía la frontera del norte de miles de kilómetros en un país que no tiene carreteras, no tiene ríos navegables, ¿sí?, ante una guerrilla popular. Y la diferencia es que desde el momento en que se inicia el repliegue hacia el norte, después de haber perdido Puebla, en la segunda batalla de Puebla, surge por todos lados la guerrilla y la guerrilla es la tenacidad, derrotados en mil batallas, en cientos de combates, persisten, vuelven y van mermando al ejército francés y a su base de sostento. La chinaca no ha sido estudiada históricamente, lo más que se ha aproximado un estudio de la chinaca es un trabajo que hizo Patricia de reunir historias regionales, ¿no?, pero no hay una visión en profundidad del conjunto de la chinaca que permita saber cosas como, por ejemplo, para los franceses conseguir mil mulas era un suplicio, porque en cada lugar donde iban a por mulas se las robaban los guerrigueros, se las quitaban, las compraban y las trataban de transportar, atacaban los transportes, ¿sí? Un ejército del siglo XIX, de la década de los sesentas, depende enormemente en un país sin carreteras del transporte y esto significa burros y mulas en cantidades infinitas, tres mil mulas avanzan hacia Puebla en el segundo ejército, ya no el de Latri y el Lorenzés, sino el de Foray, ¿sí? porque este es un ejército que se mueve con la extraordinaria lentitud de ejércitos que todavía tienen el corte napoleónico primero, una sexta parte es caballería, el resto es artillería pesada que hay que moverla con grandes dificultades, infantería que hay que ponerla a caminar kilómetros y kilómetros en condiciones climáticas terribles, etcétera, etcétera. Y además es un ejército francés que aprendió en la guerra de Crimea que hay que darle de comer bien a los soldados, la guerra de Crimea es la gran lección de que soldados que comen mal mueren en grandes cantidades y entonces vienen transportando locuras, como por ejemplo el ejército que viene hacia Puebla en la primera batalla de Puebla trae quince mil botellas de vino, en carromatos nunca ha habido ejército más borracho en el planeta, hasta que no descubren las reservas de vino de Parral no encuentran vino en México, dependen del vino que llega a Veracruz francés y argelino que es peor todavía por eso las borracheras tenían crudas verdaderamente perniciosas. Así la cosa Maximiliano a caray, a liberal sí, sin duda pero un liberal autócrata cuyo poder en la tierra está dado porque es el hijo segundón de una de las grandes monarquías europeas, hijo segundón además castigado por ser segundón porque su hermano se va a llevar todo y él va a quedarse mirando, lo han desplazado de los centros del poder, quieren librarse de él, a su familia le resulta bastante liberal por sus opiniones respecto a los derechos civiles y a los derechos del clero y a las elecciones como mecanismo de… pero… y quién es personaje extraño sin duda interesante con muchas caras al mismo tiempo es ilustrado pero es ilustrado de una manera a veces muy tonta sus lecturas mexicanas son mediocres se asesora con un cura pueblerino para que le explique cómo es México adora a los papagayos y se trae dos papagayos brasileños a Veracruz como si no hubiera loritos carochos que hablaban mejor el idioma muy poco humilde con una actitud autócrata de alto gobernante monárquico su gestión económica en México es un desastre los gastos de palacio que pueden ser analizados en multitud de cartas y obras son ruinosos sus diseños geográficos de cómo debe ser la ciudad de México son un desastre hagamos de reforma el paseo que une el palacio nacional con el castillo de Chapultepec vivienda de Maximiliano y Carlota sí pero que sólo se puede ir cabalgando gente de nivel de honra no limpien las banquetas de pinches de pinches pobres o sea no se le quita lo autócrata a 32 cocineros trata de convencer a Zorrilla para que le haga un teatro nacional fracasa porque no hay dinero para poner las piedras tiene que mantener un ejército y en último caso los que lo eligen van a ser definitorios en quien sea hay dos versiones de los que lo eligen la que demuestra Patricia claramente que es es un rejuego de conspiraciones articulado claramente por Napoleón III pero hay una cara visible que es los mexicanos que le van a ofrecer al trono a Miramar la lista es verdaderamente interesante porque son 12 y nomás aparecen 11 uno de ellos debe haberse quedado dormido en uno de los salones de palacio de Miramar ¿quiénes son? son dos traidores muy traidores o sea traidores a la patria soldados de alto nivel que han combatido en el lado de la república luego se volvieron conservadores en la guerra de reforma y que ahora son correveidiles que llegan a ofrecerle el tono a Maximiliano son tres ricos de pueblo muy muy de pueblo latifundistas básicamente ¿no? conspiradores de todas las conspiraciones Gutiérrez de Estradas quizá el más conspirador de todos los conspiradores Hidalgo de apellido Ingrato es otro conspirador verdaderamente divertido portavoces del clero directo ahí están y intermediarios con el papa el papa está representado indirectamente en la reunión de los que le ofrecen el trono de México a Maximiliano pero detrás de eso la realidad es obvia detrás de eso está el ejército francés sin el ejército francés nada de esto existe los conservadores ligados al clero los mochos Miramón Mejía Márquez este todo este grupo de generales que hicieron la guerra de reforma y la perdieron para esos momentos están en el exilio o son dirigentes de gavillas que dan mucha lata pero no representan una opción de poder incluso durante las campañas los franceses los tienen en segunda línea los califican como comevacas ladrones algunos los destituyen por falsear las cuentas de los soldados que traen con ellos no cobrarán un papel primordial sino en la última etapa con el propio Maximiliano cuando privado del ejército francés se ve obligado a recoger todo y entonces Maximiliano llega a México aparte que se le chinga la carreta en Veracruz lo cual me arregla mucho me pone muy buen humor que los caminos veracruzanos chinguen a los emperadores llega a México y se encuentra con que sus puntos de sostén militares es el ejército francés y una pequeña grupo de gavillas contra revolucionarias asociadas en muy segundo grado al ejército francés y de poca importancia segundo pues los que han sido la regencia mientras llegaba a Aro y Tamariz famoso por haber decidido el Tedeum que se hizo cuando cuando llegó el ejército francés a Puebla para celebrar la victoria y que es la figura dominante durante un momento del triángulo aunque cada vez manda más en México lo que podríamos llamar un virrey que es Basen el general en jefe que maneja los asuntos militares y políticos simultáneamente el clero le pide de inmediato echa para atrás las leyes de reforma y Basen se niega no, Basen está esperando y las instrucciones de Napoleón son muy claras ganarse una parte de lo que quedó en medio entre los acérrimos liberales radicales rojos juaristas de autoyamados puros y los conservadores esa capa de indecisos pero esa capa no tiene representación en una guerra nacional cuando la confrontación está dada entre ejército extranjero y pueblo en armas el liberal mediador vivirá en las ciudades dominadas por el imperio pero no tiene juego político no tiene capacidad de convocatoria y a ellos le apuesta frecuentemente Basen y el propio Maximiliano a integrar entra en contradicción con la iglesia los agarrones entre Maximiliano y el clero mexicano son innumerables incluso hay momentos en que intentan acusarlo y excomulgarlo el clero mexicano porque les parece poco conservador para su gusto el tercer punto de sostén pues son los combatientes conservadores de la guerra y la reforma que como se había dicho tienen poca efectividad militar y entonces Maximiliano gobierna con una serie de imposibilidades y gobierna con la inercia de los que lo han llevado al poder que es el apoyo militante del clero a la contrarrevolución contra la república el ejército francés y el apoyo de las gavillas conservadoras mientras construye una economía basada en el despilfarro y el desastre hasta que los franceses aburren de estar abriendo las cajas fuertes para seguir surtiendo al imperio en ese merequetengue la figura de Maximiliano que además en lo personal resulta interesante por la cantidad de chismes dimes y diretes historias falsas historias verdaderas las relaciones con Carlota sí o no le puso los cuernos ella, ella, él etcétera etcétera que han corrido por miles de plumas en este país construyendo la imagen trágica del destino de Maximiliano y Carlota es interesante pero caray muchísimo más interesante es Juárez huyendo hacia el norte la chinaca brillando por el país la construcción de la resistencia michocana de la resistencia cinaloense el guerrillero fantasma en Tamaulipas la resistencia tabasqueña el movimiento de Mariano Escobedo y la nueva división del norte la chinaca por todos lados y Juárez creando la tela de araña de relaciones en un proceso que lo va exilando cada vez más hasta que le quedan dos metros de tierra en México en Paso del Norte manteniendo la estructura aún así sigue habiendo una fuerte corriente que magnifica la tragedia del pobre emperador que vino engañado yo diría que autoengañado ¿no Patricia? no, no vino engañado no, no no vino engañado se la comió no, no, no no, no lo que bueno si me te digo o sea él se consideraba el nuevo Quetzalcóatl ¿sí? que iba a venir a salvar a México déjenme decirles que su influencia intelectual más importante es Leopoldo von Stein un socialista utópico austriaco que decía que los buenos gobernantes tenían que estar por encima de todos los grupos políticos entonces pues a él le fueron a ofrecer el trono el trono se lo ofreció primero que nadie Napoleón evidentemente ¿por qué se lo ofreció Napoleón? pues porque era de ideas liberales como él y porque le pareció un personaje dócil por eso lo escogió falso que fue José Manuel Hidalgo y todas estas cosas que han inventado falso están las cartas y después de esto sí recibe a la comisión y recibe visitas como la de la bastida que desde luego le va a decir que lo que quiere es que derogue todas las leyes de reforma y él va inclusive a ver al papa no porque fuera clerical era absolutamente anticlerical él y Carlota Carlota decía que lo peor que había en el país era el clero que creían que vivían en tiempos de Felipe II y cuando vino el anuncio escribió y ahí después Fernando del Paso lo adornó en su obra Noticias del Imperio que era tan exasperante que le dieron ganas de echarlo por la ventana por lo reaccionario entonces ¿quién era Maximiliano? Maximiliano era el descendiente de José II de Austria que se había caracterizado por controlar a la iglesia austriaca y era un personaje que se disfrazaba y se iba a ver a las panaderías a medianoche etcétera para ver cómo vivía el pueblo si realmente lo que le decían era o no cierto ese era su modelo su abuelo y Leopoldo von Stein entonces él creyó realmente primero le ofrecieron el trono de Grecia y dijo que Grecia ya había tenido su momento de esplendor y que ya no lo iba a volver a tener que en cambio México era un país que tenía toda la riqueza todas las atractivos culturales porque fue el primer gobernante que publicó edictos en Náhuatl estaba fascinado con las culturas originarias y consideró que se iba a ser un gran imperio entonces este sí lo aceptó después se intubeó cuando su hermano le quitó los derechos eventuales para él y para toda su descendencia pero ya Carlota educada para gobernar por Leopoldo de Bélgica que inclusive se inventó un reino para ser rey el reino de Bélgica bueno pues era uno de los políticos más avesados de Europa y él había formado a Carlota para gobernar del puño y letra de Carlota hay una constitución que redactaron que está en el archivo de Viena que he tenido en mis manos querían una monarquía constitucional pero Napoleón tercero le dijo que estaba loco que lo que tenía que hacer era establecer una dictadura liberal porque había que acabar con los republicanos no estar reuniendo congresitos entonces era un personaje un romántico de la política que creía que podía convencer a Juárez de gobernar con él lo primero que hizo fue invitarlo a que gobernaran juntos él admiraba profundamente a Juárez Carlota escribió muy contenta de las reformas que hacía Maximiliano que si su esposo podía poner en práctica todas esas reformas iba a ser más radicales que las reformas de Juárez y Maximiliano decía que si él era liberal Carlota era roja así lo escribió textualmente porque era la más radical anticlerical entonces creyó que podía conquistarse a los republicanos y toda la primera parte de su política fue una política liberal radical estableciendo libertad de cultos aunque diciendo bueno si mi reino yo soy católico pero hay libertad de cultos que era lo primero que querían que se quitara no se modestó a los adjudicatarios de los bienes nacionalizados de la iglesia que era un punto central para el clero todo esto y logró atraer a uno que otro liberal moderado como José Fernando Ramírez por ejemplo que habían estado en contra de la intervención pero que cuando Maximiliano empezó pues a decirles que este era su programa de gobierno se unieron al gobierno pero que pasó después pues pasó que en efecto los conservadores habían quedado aniquilados desde la batalla de Calpulalpan entonces ya no tenían fuerza pero además él les tenía absoluta desconfianza porque no tenían una ideología afín a Miramón lo mandó a Prusia a estudiar estrategia militar para tenerlo lo más alejado posible a Márquez al sanguinario de Márquez que había acabado hasta con los estudiantes de medicina lo mandó a Jerusalén a abrir una capilla en nombre del imperio pero cuando se le descompone todo a Napoleón porque los republicanos no lo dejan controlar el país no obstante que hacen unas carnicerías terribles con el señor Dupin un carnicero que estaba especializado en combatir a la guerrilla pues ya había gastado muchísimo se le viene todo su plan abajo por la resistencia republicana entonces se va y entonces Maximiliano primero quiere abdicar pero no lo dejan obviamente no les convenía y entonces manda su archivo a Viena por eso su archivo está allá y se queda ya sabiendo que esto estaba liquidado inclusive le escribe otra vez a Juárez pidiéndole que se convoque a un congreso para que el congreso decida qué gobierno va a ser el que se establezca en el país y que él tenga una salida airosa porque él ya sabía que iba a ganar la república entonces él se podía ir pero pues Juárez no aceptó desde luego y viene el juicio juicio perfectamente bien fundamentado en la ley del 20 ah bueno ok perfecto entonces ya bueno Maximiliano Maximiliano podrá haber sido más o menos buen hombre podrá haber tenido ideas más o menos románticas y más o menos liberales sobre la conducción de México pero en realidad cuando uno analiza su política y su actuación política resulta un desastre un desastre porque esta idea romántica está fundada en un profundo desconocimiento de la realidad mexicana una idea muy romántica sustentada sobre todo en el libro de Von Humboldt y porque es incapaz de aplicarla porque el poco dinero que hay se lo gasta siempre se hablan de la junta protectora de clases ministerosas y de su digamos política social que no tiene dinero porque todo se lo gastan los disperios de la corte un baile cuesta más que todo el dinero que se destinó a la junta ministerosa nos hablan de que si es el que está viendo por los indios y los desvalidos pero como dice Paco un baile de la corte vale más que todo lo que se gasta en eso entonces podría haber tenido un montón de buenas ideas pero la aplicación es nula porque es muy mal político muy dispendioso muy superficial y cuando se entra los datos a los detalles de la política se ve eso es un hombre superficial banal sin visión de gobernante lleno de ideas románticas inaplicables el problema es hacer de ese personaje el modelo a mí Maxibiliano me puede resultar más o menos interesante por supuesto me gusta mucho más Juárez y lo que simboliza Juárez me gusta mucho más la heroicidad de la chinaca podrá ser más o menos interesante y divertido estudiarlo si no fuera porque lo hacen su símbolo los monarquistas si me mandan luego un tweet mi tweet es historia Pedro les mando un relatito que escribí sobre los monárquicos actuales y sus páginas y cómo hablando de los monárquicos actuales y todos los que reivindican el trono para los descendientes de Maximiliano o de Iturbide cualquiera de los dos les parece bien y hablan otra vez de la monarquía siempre llega a una de las páginas más radicalmente conservadoras racistas clasistas homófobas machistas que puede haber y es una cosa pero automática uno empieza a hablar de los que reivindican a Maximiliano y en dos saltos llega uno a eso de quienes reivindican todavía en México porque los hay la monarquía y eso me lleva a dos cosas con las que yo quisiera terminar uno en efecto no hay una historia de la chinaca como dijo Paco no hay una historia de la chinaca están desatados los monárquicos mexicanos y por qué están desatados porque están vinculados a los que también reivindican a Iturbide y reivindican a Profirio en realidad ni los conocen ni los han estudiado bien y lo que les gusta es el oropel el oropel lleno de corcholatas el manto de Armiño con el que se retrata Maximiliano en el gran retrato que está ahí en Chapultepec o con el que se retrata Iturbide también en un retrato en Chapultepec porfirio al menos no usaba manto de Armiño nomás el montón de corcholatas pero lo que significa es vean ustedes a la nacubriguesía mexicana como bien la llama Paco Taibo andando en Ferraris en este país andando en Ferraris y gastamos el dinero por qué cada pinche presidente de partido nacional menos uno el de Morena por supuesto tiene la imprescindible la urgente necesidad de tener una pinche casa en Miami por qué es como los eligen presidentes nacionales de un pinche partido político y necesitan una casa en Miami los cabrones más cerca de Disneylandia que han encontrado porque está más cerca de Disneylandia y ahí está el castillo que realmente quieren que es el de la bella durmiente con el pinche carruaje de la bella durmiente que es el de Maximiliano entonces que quieren que en ese pinche Oropel ese dispendio quieren gastarse en sus bailes eso por eso invitó Marta Sagún a no sé qué a Mijares creo y le pagó un dineral lo que gastaban los bailes de Maximiliano para que además fuera en el palacio de Chapultepec Elton John bueno Elton John pero creo que también invitó a Mijares una vez que era el que realmente le gustaba a ella pero le dijeron no se va a ver mal invita a alguien de más postín como Elton John entonces primero el Oropel les encanta el Oropel les encanta ir con un Ferrari y con seis guaruras atrás en una pinche camioneta negra que te va empujando desde el coche tener una casa en Miami tener otra casa aquí otra casa allá 50 casas como el gobernador de Veracruz Miguel Ángel no les hablo del que está en la cárcel sino del que está gobernando el Palacio de Gobierno en Veracruz que tiene 50 casas o como el gobernador de Puebla el gober asqueroso Mario Marín vieron el castillo que tiene su hijo en Francia un castillo en medio de un río y así por el estilo les gusta ese boato ese Oropel y hablan del pueblo de la misma manera de la que hablaba Maximiliano en sus cartas íntimas está bien dar la junta protectora darles un dinero pero no hay que verlos y les gusta a estos el gobierno sin el pueblo es decir ya sea directamente autoritario como el de Maximiliano o con el la cobertura de una constitución que no se cumple como el de Porfirio y la represión permanente lo que caracteriza a los tres gobiernos al de Iturbide ni siquiera se puede llamar gobierno porque no duró nada así que no sabemos pero Iturbide como jefe de los realistas en la guerra de la independencia es la corrupción y el asesinato y es lo que va a caracterizar a los franceses sobre todo a la contaguerrilla y por supuesto el gobierno de Porfirio Díaz como hemos demostrado paz para quien en el régimen de Díaz no para el pueblo y entonces ¿qué es lo grave de este enamoramiento con Maximiliano o con Iturbide o con Porfirio de las tres políticas actuales? el modelo del gobierno entreguista los mexicanos somos incapaces de conducirnos entonces que nos conduzcan los extranjeros muy claramente obviamente con Maximiliano y también con Porfirio entregar los recursos al extranjero porque nosotros no sabemos manejarlos la autocracia es decir la represión del pueblo y la violencia frente al pueblo el gobierno separado del pueblo y el boato y el oropel de los entorchados las medallas la capa de armiño la orden de Guadalupe eso es lo grave con ello se identifica nuestra élite política económica actual última cosa como sabe Gaby si las urgencias me lo dejan el libro que yo quiero escribir ese libro es la historia de la chinaca si la urgencia del país me lo deja y si ahora que llevamos al gobierno a Morena y a López Obrador me puedo yo salir de la política y volverme a dedicar a la historia escribiré ese libro si me dejan si no a ver qué diablos pasa y ya dentro de seis años o siete años me meteré a escribir ese libro que es el que quiero escribir la historia militar de la chinaca y luego pasan cosas entre los intelectuales no sé si ese apoyo monárquico ese partido monárquico era únicamente en la élite y tenía base a lo mejor la tenía en 1840 pero en 1865 es obvio que no la tiene pero en cuanto se van los franceses se caen les soplan y se caen es como cuando hablan por ejemplo de los independientes el año pasado había mucho más artículos entre los intelectuales hablando de los candidatos independientes ningún artículo entre los intelectuales hablando del proyecto de Morena y en Veracruz ganó Cutrarga García en el Estado de México ganó Delfina Gómez y los independientes sacaron el 1% a lo mejor es una eso de hablar de la monarquía era entre Gutiérrez Estrada José Manuel Hidalgo ¿cómo se llama? el militarote ese que hace la conjura romántica ya se me olvidó su nombre a lo mejor entre ellos nada más y abajo la monarquía no tenía base ninguna o a lo mejor si la tenía y como dice Patricia la perdió la cosa real es que en cuanto se van las barrientas francesas se cae el imperio como si le soplaran vamos a entrar vamos a entrar en el último tema de esta mesa redonda que es otro de los temas de polémica pero quisiera hacer previamente una observación que es el debate está ahí y las intenciones están claras yo entiendo por qué los consumidores de Lola tienen nostalgia de Maximiliano lo que no entiendo es que usted la tenga que usted la tenga que usted la tenga que alguien que por distracción le venden el rollo de la trágica vida de Carlota romántica y terrible etcétera tenga capacidad de atractivo e insisto 52 en las librerías biografías de Carlota dos pequeños opúsculos sobre Margarita más que no haya el contraataque o sea y es un problema de falta de información histórica parte del trabajo que tenemos que hacer y es todos los que escribimos historia los que la leen los que dan clase en las primarias y en las secundarias y en las prepas es contar verdades y darnos a los mexicanos una especie de relación afectiva con una parte de nuestro pasado en la que nos sentemos identificados al margen de esto que me parece como el por qué hacemos estos debates sistemáticamente hay una zona oscura más que tendríamos que desentrañar que es la discusión de pero Juárez debió haber perdonado a Maximiliano reconstruyamos mínimamente la historia el argumento se sustenta en ya lo había derrotado para que lo fusilas y en la supuesta llegada de la carta de Garibaldi y la carta de Víctor Hugo que por cierto llegaron después del fusilamiento no antes y la de Garibaldi también el mensaje llegó después se lo pasó por Guilar perdón por Sabioto que se lo comunicó en San Luis Potosí después pero bueno en último caso debió haberlo perdonado bueno en principio había que decir que Juárez no ordenó el fusilamiento el fusilamiento es producto de un consejo de guerra y lo que sí estaba en manos del presidente es conceder un indulto presidencial cabía a la figura presidencial decir suspéndanse las ejecuciones sustituyanse también es cierto que había que ver más complicado no sólo fueron llevados a juicio Maximiliano Miramón y Mejía Márquez se desescapó que era Crisá la figura más odiada en la Ciudad de México cae Vidaurri y Porfirio Díaz le hace un consejo de guerra sumario y lo fusila sin preguntar pero hay juzgados cerca de un centenar de militares y figuras públicas del gabinete de Maximiliano cuadros políticos y ahí no se produce ningún fusilamiento en Querétaro hay uno antes del juicio es que es el carnicero de Michoacán al que lo agarra metido en una casa lo ponen contra una pared y ahí mismo lo fusilan porque había había estado acusado de los asesinatos de Arteaga de Salazar a la mala bien habría que dilucidar un poco la historia debajo detrás de el fusilamiento en el Cerro de las Campanas bueno me toca desde luego que jurídicamente estaba justificada la ejecución de acuerdo a la ley del 25 de enero que dicta Juárez con facultades extraordinarias que le había dado el Congreso en vista de la situación que llegaron tres ejércitos europeos a las costas de Veracruz porque Napoleón que tenía el proyecto de intervenir en México desde 1856 y que en 1859 cuando se está en plena guerra civil ya José María Gutiérrez de Estrada se entrevista con Napoleón y Napoleón le dice que está esperando el momento indicado para intervenir pero claro viene pues la moratoria de dos años y entonces Napoleón quiere pues camuflar la intervención y trae a los ingleses y a los españoles ante eso cualquier nación del mundo tiene que defenderse y Juárez dicta esta ley por la cual se castigará con la pena máxima a todo aquel que atente contra la soberanía contra la independencia nacional ya sea extranjero o los mexicanos conservadores que les auxilien porque nunca hubo declaración de guerra ah no claro nunca hubo declaración de guerra ciertamente entonces se hace el juicio el juicio pues declara lo que ya sabíamos que se iba a declarar pero podían inclusive haberlo ejecutado sin juicio ojo podía haberse ejecutado sin juicio pero Juárez quiso que hubiera el juicio precisamente para que el mundo viera lo que estaba aconteciendo sin embargo los austriacos no conocieron lo que pasó aquí en el juicio sino hasta que Conrad Ratz historiador austriaco que ya acaba de morir hace poco tradujo el juicio hace como 20 años antes creían que todo había sido una farsa que hasta en un teatro se había llevado acá cuando viene la solicitud del indulto no solamente de los personajes que acaba de mencionar Paco Ignacio sino Estados Unidos a través de Seward por solicitud del hermano Francisco José pide el indulto la princesa de San Sam en fin una serie de voces que dicen que lo perdonen Juárez no podía hacer semejante cosa y esto lo podemos ver con toda claridad en el documento que va a publicar Juárez después de la ejecución en donde es el manifiesto sobre los castigos nacionales donde explica que lo que han perpetrado lo que querían perpetrar estos personajes era una un nacionicidio así le llaman inclusive entonces no podía perdonarlo por múltiples cosas porque si lo hubiera perdonado y se hubiera ido este señor a Miramar hubiera seguido siendo una bandera porque déjenme decirles que desde que regresó Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 hasta que murió en Palacio Nacional en 1872 no hubo una sola un solo día que no hubiera levantamientos armados estaban todas las levantamientos de gavillas ahora eran gavillas conservadoras en 69 hubo una conspiración de Sánchez Navarro que había sido jefe de la Casa Imperial para traer voluntarios de Estados Unidos y derrocar a Juárez este fue el momento más importante pero había levantamientos de todo tipo era un caos los que estaban en contra del cacique local del nuevo gobernador la llamada guerra de casas el levantamiento de los mayas en contra de la explotación en Yucatán los indios nómadas que lanzaban los Estados Unidos al territorio mexicano violando el tratado de Guadalupe Hidalgo etcétera etcétera entonces en ese escenario el que hubiera quedado vivo Maximiliano hubiera seguido siendo una bandera pero además también Juárez necesitaba poner un alto a las invasiones las intervenciones europeas en las nuevas naciones inclusive él lo escribió que cuando triunfara la república México quedaría libre del triple yugo de la iglesia católica de las clases privilegiadas y de los tratados ruinosos que le habían impuesto a nuestro país los europeos entonces en ese sentido tenía que ejecutarlo y además también poner orden aquí al interior porque ustedes se imaginarán que después de diez años de guerras nadie obedecía las normas de ninguna especie había que también dar una llamada de autoridad para los propios liberales que andaban queriendo como los de González Ortega primero luego los de Porfirio Díaz que seguían todavía en pie de lucha en 67 y si no hubiera hecho esta ejecución de todas maneras la situación en fin todo lo que decían los periódicos europeos de que los mexicanos salvajes etcétera etcétera eso no nos importaba vamos ni les importaba a ellos en ese momento y no habría cambiado así que yo creo que fue una decisión perfectamente bien fundamentada y una necesidad para el afianzamiento de la república yo creo que el mensaje era muy claro el mensaje juarista el mensaje era a los poderes imperiales europeos ustedes nos mandan un rey coronado nosotros se los devolvemos en ataúd y este era un mensaje latinoamericano no era un mensaje mexicano era el mensaje que se daba desde la américa española independiente hacia los imperialismos europeos hagamos la pregunta maligna son ustedes miembros del jurado nunca hubo estado de guerra entre méxico y francia y sin embargo iba a haber 80 mil soldados franceses con una guarnición permanente de no menos de 50 mil nunca hubo estado de guerra con austria y llegamos a tener 15 mil austriacos armados combatiendo por el imperio nunca hubo estado de guerra con bélgica y llegamos a tener la legión extranjera francesa financiada pagada por el padre de carlota y armado la legión famosa de la emperatriz la pregunta maligna es ustedes compañeros compañeras que asisten a este mesa redonda son miembros del jurado que se reúnen querétaro y van a decidir si se aplica la pena de muerte al emperador maximiliano o no los que estén a favor de fusilarlo levanten la mano bien Juárez tenía razón evidentemente ratificado por esta asamblea muy breve porque estamos con media hora de atraso por la música no entonces no felicitar a la doctora Galeana al maestro Paco no que es una delicia escucharlos desde luego que la idea patriótica era fusilar a maximiliano como una medida de prevención digamos disociatoria porque no puede suceder que se perdone a una persona que pues ha puesto en peligro en riesgo toda una nación es una medida de prevención especial y de prevención general además ejemplarizante como dijo la doctora Galeana en eso no hay duda que había que fusilarlo independientemente del enorme valor patriótico e histórico que ustedes han manejado yo quisiera nada más hacer un apuntamiento el todo gobernante sea quien sea en su momento viene a representar los intereses de la clase dominante siempre o sea ya sea maximiliano que representaba a los intereses de una clase burguesa europea y que de alguna manera querían y los europeos siempre han querido entrar a América dominar América con su idea colonialista por ejemplo Francia pues tiene todavía sus dominios por ahí por la huiguiana francesa la isla del diablo etcétera Holanda no se diga también tiene sus dominios en América etcétera etcétera y Estados Unidos por otro lado pues manejaba la cuestión de la de la doctrina monro o sea que América para los americanos por eso el presidente Juárez corre a Estados Unidos a recibir apoyo de Estados Unidos en armas en dinero en refuerzos para acabar de alguna manera para luchar es una guerra de imperios es una guerra del imperialismo norteamericano con el imperialismo francés finalmente a Juárez se le logra coronar como digamos el benemérito de las Américas pues porque hace prevalecer precisamente la idea de Monroe América para los americanos siempre nosotros hemos sido a nivel mundial a nivel global digamos una carnita muy sabrosa muy deseada por todos los imperialismos hemos tenido desafortunadas más de 16 intervenciones yo recuerdo por ejemplo que en la época yo recuerdo por ejemplo que en la época de Santana de Santana por ejemplo los soldados de Santana se comieron unos pasteles y entonces vino una intervención desde aquella época la intervención francesa en la guerra de los pasteles nomás me voy a tardar una hora este miran bueno bueno a ver aquí nada más quería yo comentar una sola cosa en un segundo Juárez escribió una frase que me parece que pinta de cuerpo entero cuál era su idea de Estados Unidos con los vecinos y creo que es para todos los vecinos ojo a ver qué les parece con los vecinos con que no sean enemigos basta entonces él no recibió apoyo al contrario tenemos y yo lo publiqué hace muchos años el archivo de Matías Romero en la en la Cancillería Mexicana da muestra de todas las violaciones a la neutralidad que le vendían armas a los franceses y no le vendían armas a los republicanos ¿por qué? porque tenían miedo de que las tropas francesas se siguieran y se metieran en la guerra de secesión y apoyaran a los ejércitos del sur hay plena constancia de que el apoyo norteamericano a la chinaca juarista es prácticamente inexistente a pesar de las simpatías sin duda de algunos de los generales del norte no a mí lo que me da miedo de todo esto de la reivindicación de Maximiliano es que prácticamente lo ponen como un héroe trágico como un emperador frustrado de hecho yo tenía una pregunta para ustedes ¿es cierto que Maximiliano declaró una ley general o una ley imperial de trabajo que tenía salarios custos y la fregada que fuera prácticamente el precursor de la ley general de trabajo? no pero dio una legislación obrera en efecto utópica no pero en la que decía que aquellos dueños de empresas que tuvieran más de 20 familias bajo sus servicios deberían de poner escuelas y darles habitaciones higiénicas nunca operó la ley no pues no como todas las demás en general la legislación progresista de Maximiliano es verborrégica no opera porque la estructura del poder real en esos momentos está ejercida por el virrey Bacén y por sus delegados a lo largo y ancho las contradicciones frecuentes que hay entre los enviados del gobierno de Maximiliano y el jefe militar de la zona se resuelven siempre en la decisión del jefe militar francés de la zona y es que ya es lo peor del todo hay una obra de teatro en Chapultepec donde según está muy bonito y todo yo no he querido ir porque me da miedo pero a mí lo que me da miedo en el fondo es todo este neoimperialismo que unos estén arriba y otros estén abajo no se puede vivir en un país donde más de la mitad de todos estamos en pobreza de todo tipo y unos desgraciados ahí en Polanco allá en Lomas de Chapultepec estén dándose la vida grande no se vale no se puede la última bueno yo le primero pues esa afirmación de que el poder admira a los poderosos así sea el poder de un rancho como es el de nuestro perdón pero no eso no admiran a Lázaro Cárdenas no admiran a Cárdenas sino admiran a Juárez admiran a los que quieran nos falta todavía una jugada en este horrible escenario que se crea que es el retorno el retorno de Plutarco Elías Calles si las cosas no me equivoco en los próximos dos años va a haber algunos nostálgicos de el hombre fuerte ¿sí? de la galería de hijos de la chingada que ha producido la historia de México bueno lo último ya es que hay una página web y ustedes pueden consultarla reivindicando ni más ni menos que al Chacala Victoriano Huerta diciendo que es orgulloso nativo de un pueblo de Jalisco y la página web lo ensalza yo creo que no tuvieron a nadie más pinche en ese pueblo en toda su historia y bueno ahí te va pero hay un proceso de estamos en una batalla ideológica la historia recorre al mundo que es el conservadurismo claro zona de discusión y combate oye hablado de Huerta mi artículo de mañana en la jornada es una parábola del traidor sobre Huerta a ver si les gusta bueno ok entonces te decía yo yo trabajo con turistas y entonces yo veo a mucha gente sobre todo mexicana poderosa que le fascina la imagen de Maximiliano exactamente de ese europel de esas corcholatas de esas de esas conteras que ellos aspiran a vivir así su sueño Guajiro es ser europeos como decían que Lanzuere se volviera polanco que por un decreto que el presidente que hiciera un decreto donde Lanzuere se hiciera polanco sería el más popular en esa zona bueno la pregunta es siempre se habla de Maximiliano y de Carlota como enamorados de México que llegaron a México y yo la visión que tengo es que entraron en una orgía tremenda de placeres de sensaciones que en Europa no tenía no falta razón tiene razón y además tiene una lógica al fin habían encontrado un país que gobernar y esa es la razón de su amor profundo ok no bueno también es cierto que estaban fascinados con las ruinas arqueológicas con muchas cosas o sea tenemos que reconocerlo y yo me he pasado la vida leyendo la correspondencia de los dos entonces pues sí tengo que decírselos el riesgo es el síndrome de Estocolmo Patricia es uno de los pocos 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 historiadores que yo conozco en México que es capaz de meterse en profundidad en la historia de figuras de este tipo sin sufrir el síndrome de Estocolmo saben todos ustedes lo que es el síndrome de Estocolmo sino de Estocolmo es la definición psicológica de la relación perversa entre un secuestrado y sus secuestradores ¿no? o una mujer golpeada y su golpeador ojo eh las que estén por aquí la iglesia siempre sigue atacando a Benito Juárez una parte me dice me dice un joven Juárez fue un traidor a la patria ¿quién te dijo eso? el cura ¿de dónde eres? de San Pablo Gelatao bueno la contestación que da Benito Juárez cuando le ofrecen las armas para derrotar al ejército francés cuando él estaba ahí en Villa Guadalupe de Río del Norte hoy Ciudad Juárez él contesta que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino pero no legalizaremos con nuestra firma este atraco que por la fuerza nos imponen porque quería que Benito Juárez firmara la sesión del chamisal él decía dejemos libre este derecho para que futuras generaciones con más ímpetu con más heroísmo y más recursos recobren este territorio para la nación y finalmente el chamisal fue devuelto a México por Kennedy bueno otra José Martí Martí dice de Benito Juárez era periodista en esa época en Estados Unidos él dice Benito Juárez un indio sempualteca de San Pablo Gelatau como muy despóticamente le decían demostró al mundo codicioso que un ideal escondido en el fondo de una cueva o perseguido es capaz de derrotar a un ejército y lanzar un imperio al mar bien vamos a muy breve muy breve muy breve arrímense los breves yo no es tanto preguntar algo sino comentar algo que ya ni siquiera me enoja me entristece uno empieza a hablar con cualquier hijo de vecino como yo sobre Juárez y Maximiliano y empiezan no es que el pinche Juárez traidor de los indios traidor a la patria la verdad es que Maximiliano es el otro y si se dejan rascarle un poco empiezas pero porque no es que Juárez es esto y le rascan sino Juárez es el otro y si logras llegar al fondo te das cuenta que te dicen es que Maximiliano era guapo y era europeo y Benito Juárez era un indio prieto o sea por eso adoran a uno y de la pidan a otro entonces seguimos en un reino de telenovela en el que el presidente que era guapo hace cientos años ganó la presidencia hay que ver quién va a ser el nuevo guapo hay un bonito poema de Blas Dotero que dice ya me aburrí de escribir para la nada hoy escribo para las inmensas mayorías las inmensas mayorías no son de telenovela sí bueno yo creo que también es una doble moral la que hace a la derecha aspirar a un gobierno como el de Maximiliano un gobierno monárquico pero progresista esa es la doble moral porque por ejemplo ¿por qué no quieren reivindicar a William Lamport a don Guillén de la parte que igual quería ser emperador y todo pero estaba re loco yo más bien lo que quería hacer es una pregunta que tiene que ver bueno yo estudio filosofía no estudio historia entonces no tengo bueno quisiera saber cuáles son las fuentes que ustedes me recomendarían de libros donde sí se hable de esta visión de la historia sobre Maximiliano que tienen ustedes la que no reivindica al Maximiliano aparte de patria claro ya lo ya eso es como muy evidente yo quisiera saber si hay más o no hay más porque dicen no pues casi no hay pero siglo XXI tiene publicados varios libros de Patricia Galeana sobre el tema la dicotomía Juárez la confrontación Juárez Matimiano liberalismo de Juárez la república varios ahí los puedes encontrar lamentablemente siglo XXI tiene una política no adicta a estas ferias pero si lo trajo finalmente lo trajeron sí no no lo trajeron y mi libro de Juárez lo descargas gratis de la brigada para leer en libertad la biografía de Pedro de Juárez la descargas gratis ahí está una sugerencia ahí está el libro Juárez la rebelión interminable no no pero para que lo escuchen todos y hay un libro de Patricia Galeana también en la brigada para leer en libertad metas en la página y ahí hay varias cosas bueno las relaciones iglesia y Estado durante el segundo imperio fue publicado recientemente por siglo XXI y me aseguraron que iban a estar aquí todos los ejemplares disponibles sin embargo yo traigo unos en el coche y ahorita los voy a bajar tenemos un voluntario que vaya corriendo hasta el coche de Patricia que los traiga por favor sí buenas noches estamos de fiesta con usted doctora con Pedro soy su fan desde hace muchísimos años sé que usted tiene un programa de radio todos los domingos por favor hágalo saber a los que estamos presentes de seguro escucharemos su programa no sé de Pedro también si hay algún programa que podamos escuchar pero de usted doctora yo sé que los domingos en una estación de radio está usted recomiendo por favor con mucho gusto estoy bueno desde hace muchísimos años en radio unam los viernes a las nueve y media en temas de nuestra historia en am estoy esperando que me pasen a fm como estaba originalmente le pido aquí las influencias a poco para la idea porque originalmente estaba en fm y ahora nada más estoy en am y en el instituto mexicano de la radio en horizonte que es fm 107.9 108 si perdón y en xcb la b grande ahí también los domingos de nueve a diez ahí me tiene bien vamos a cerrar a ver la última muchas gracias buenas noches de manera concreta dentro de esta mitología que se ha generado sobre estos personajes tan importantes de la historia particularmente y primariamente Benito Juárez siempre hay una contraposición en cuanto a que se dice en repetidas biografías en repetidos antecedentes históricos que Juárez ignoró abiertamente a las comunidades indígenas de México y que en contrasentido Maximiliano apoyó en cinco años que estuvo aquí como emperador impuesto a las comunidades indígenas de México ¿qué pueden decir sobre eso? abrimos un debate larguísimo porque en principio hay que establecer con cuidado desde la caída de Santana los conflictos con las primeras leyes de reforma sobre todo con la ley Lerdo con algunas de las comunidades por otro lado los comportamientos diferenciados según las zonas del país donde la guerra con los franceses del apoyo o no apoyo de las comunidades indígenas si Nayarit te va a dar comunidades indígenas levantadas del lado del imperio Oaxaca te va a dar el inverso si Sinaloa te va a dar las comunidades indígenas jalando con los republicanos o sea no es igual es diferenciado y luego tenemos que meternos al debate sobre la ley Lerdo de cómo opera yo sí quisiera decir dos palabras y que sí se pueden decir Juárez desde luego que apoyó a los suyos siempre se reconoció miembro de la nación zapoteca como lo puso en sus apuntes para sus hijos cuando él fue gobernador por eso fue gobernador cuatro veces del estado de Oaxaca nunca se habían hecho tantas escuelas como él hizo y todavía tuvo que mandar a condenar a pena de muerte a los traficantes de indios mayas a Cuba cuando él era presidente hay una serie de pruebas concretas de sus acciones a favor de los indígenas la primera vez que Juárez va a dar a la cárcel va a dar a la cárcel por defender a una comunidad indígena contra un cura reaccionario a mí nada más me gustaría leer rápidamente un fragmento de una lectura de hace unos años que hice se llama 25 forjadores de la tradición jurídica mexicana de Adriana Berruco García dice en 1865 se emitió el estatuto imperial el estatuto reconocía como garantías individuales de los subsidios la igualdad la igualdad ante la ley la seguridad personal el derecho de la propiedad el ejercicio de su culto y la libertad de publicar sus opiniones en 1866 Maximiliano emitió la ley sobre terrenos de comunidad y repartimiento a través de la cual el emperador cedía en plena propiedad los terrenos de comunidad y repartimiento a los naturales y vecinos de los pueblos a los que pertenecían aboliendo así la ley juarista que hacía propiedad de la nación los terrenos destinados al culto de algún santo también se emitió la ley de instrucción pública que señaló el funcionamiento escolar con cuatro tipos de planteles primaria secundaria superior y estudios especiales dicha ley provocó el descontento del clero como ya lo mencionaron porque hizo omisión de la escuela católica bueno se dice se debe destacar que dicha ley expedida por Maximiliano tuvo como base un estudio previo que realizó Manuel Siliceo ministro de instrucción pública y de cultos en el cual se expresó textualmente que el estado lamentable que guarda la escuela del país principalmente la primaria se debe a que los dominadores de México no podían enseñar más de lo que sabían y porque formaba parte del programa de los españoles de conservar en la ignorancia a las clases populares y al embrutecimiento a la numerosa población indígena el libro es muy malo en la parte de las tierras es malísimo en qué sentido lo que hace Maximiliano es lo que ya había hecho el gobierno liberal reducir las tierras de comunidad a propiedad particular es exactamente lo mismo que dice la ley lerdo de 1856 y lo que dicen las leyes de reforma no tiene ninguna diferencia con el programa liberal y ahí lo que hace el autor es mezclar tramposamente lo que dicen las leyes de reforma sobre los bienes de comunidad con lo que dicen las leyes de reforma sobre las tierras de la iglesia lo combina muy tramposamente y muy erróneamente y todo lo demás de esas leyes son leyes que ya están en el programa liberal entonces no miente el autor al decirlo así de esa manera si el programa de silicio tiene una característica no se funda ninguna escuela o sea se decreta y no se funda ninguna escuela los gastos de guerra se estaban comiendo al imperio posiblemente en condiciones de triunfo imperial hubieran desarrollado una reforma educativa pero los liberales llevaban cinco años intentando sin un centavo para poder fundar una universidad o una escuela o sea que dicho así pareciera que era muy liberal el proyecto jurídico maximilianista pues en el papel y nada nuevo palabras para cerrar palabras para cerrar yo quisiera yo quisiera sí decir que en efecto hay hoy en ascenso este conservadurismo reaccionario o neoconservadurismo como le quieran llamar y hay una fascinación por el imperio que está en ascenso uno de los últimos libros que he escrito sobre el imperio así le puse la fascinación por el imperio y lo único que tenemos que recordar y por eso es tan importante este tipo de eventos para aclarar dudas porque nosotros nada más tenemos el micrófono en estas sesiones hay otras personas que lo tienen todos los domingos todos los domingos todos los días pero también los domingos desde el púlpito y el confesionario que son los que siguen hablando en contra de Juárez y bueno pues fue en San Ignacio de Loyola donde se hizo esta gran misa donde se puso al descendiente de los Habsburgo como si fuera rey en el junto al altar entonces tenemos que recordar la frase de Juárez y con eso termino el que no piensa vencer ya está vencido por lo tanto nosotros vamos a vencer ¿de acuerdo? Viva Juárez tenemos un regalo para todos los menores de 15 años que estén por aquí les vamos a regalar un cuaderno para que tomen nota arrímense la frase es la frase la frase Gracias.